y Estoy desesperado Con ganas de entregarle mi amor Me enroquece su cuerpo, la quiero sentir Quedo totalmente hipnotizado Pero ella tiene un flow original Por eso los míos cuando la ven pasar Una escritura perfecta, brutal Y yo la vi el lunes Luego la visito después el martes El miércoles, el jueves, viernes y sábado se esconde Sexo, domingo, amonde Lunes, luego la visito después el martes El miércoles, el jueves, viernes y sábado se esconde Sexo, domingo, amonde Si pudiera comentarte voy a lastimarte Ella me dice renegado yo si quiero amarte Se me declara y me contesta quiero acariciarte Yo quiero mimarte, también quiero besarte Por tu amor si yo pudiera todo regalarte Que a ella le gusta que le diga mami yo quiero amarte Y el sentimiento de mi amor por todo demostrarte No puedo olvidarte, jamás puedo ganarte El lunes, luego la visito después el martes El miércoles, el jueves, viernes y sábado se esconde Sexo, domingo, amonde Lunes, luego la visito después el martes El miércoles, el jueves, viernes y sábado se esconde Sexo, domingo, amonde Estás en mi mente y mi corazón No dejes que René te enrede con su show Sabes que yo tengo todo el control Soy tu complemento y te doy pasión Yo quiero amarte Su intención es vacilarte En mi pecho puedes arrecostarte Y mi amor, quiero brindarte Y yo la vi el lunes Y luego la visito después el martes El miércoles, el jueves, viernes y sábado se esconde Sexo, domingo, amonde El jueves, el jueves, el jueves, viernes y sábado se esconde Sexo, domingo, amonde Las ladies son las ladies Pero si yo la quiero, René Yo no la busco, J Esto se quema René, renegado J Jordan Y miro, one more time Gracias por ver el video ¿Qué es el jueves, el jueves, viernes y sábado se esconde